El Campeonato del Mundo Supermoto 2017 Un certamen que reúne a las más importantes figuras de la especialidad en este tema Porque en Chachagüí tendremos un espectáculo de categoría mundial Por segunda vez en la historia sale esta válida del campeonato mundial Sale de Europa, llega a Suramérica, llega a Colombia y llega al departamento de Nariño Hemos trabajado en equipo con la Federación Colombiana de Motociclismo Por supuesto con un sinnúmero de personas que nos están ayudando para que esto sea un éxito Contamos con una pista absolutamente adecuada Hoy por hoy la mejor pista de Suramérica en la modalidad de Supermoto Y esperamos que este 5 y 6 de agosto seamos catalogados y calificados con 100 puntos Para decirle al mundo que tenemos la mejor pista del mundo en esta modalidad deportiva Es importante porque vienen los mejores exponentes a nivel mundial Donde se disputan ese gran título y Dios quiera y permita que Colombia esté entre ese podio en este año La expectativa yo creo que la veo muy positiva En cuanto a que todos los pilotos trabajamos en nuestros puntos débiles que son la tierra Entonces yo creo que en el asfalto somos muy competitivos con ellos Entonces ya mejorando estos puntos del 30% que tenemos de tierra Las dificultades de los altos y podemos ser competitivos con los 5 primeros Gracias al grupo que estamos de Selección Colombia somos muy unidos Nos damos consejos unos a otros en que fallamos, en que mejoramos Cada uno tenemos algo que aportar La idea es llegar y pues pensamos nosotros que coger los 5 primeros puestos que sea Selección Colombia Esa es la idea Nariño les abre las puertas Con eso estamos demostrando que Nariño es cultura, es danza, es color Y hoy por hoy, Deporte a Motor Por favor, un aplauso para el Departamento de Nariño y Ciudad de la Ciudad